Happy birthday to you, happy birthday Josuecito, happy birthday to you. ¡Uno! No, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Uno, dos! ¡Bravo! ¡Somple, pues! ¡Somple! ¡Ahora sople las pastelitas de Indie! ¡Eh, pues mi amor, sople! ¡Agrámoslo, grabando bien! ¡No alcanza! ¡Somple, mi amor! ¡Duro, duro! ¡Pérate, subilo porque se está manchando su planilla! ¡Somple, pues, mi amor! ¡Duro! ¡La otra! ¡Falta una, falta una! ¡Falta una, falta una! ¡Duro! ¡Su nariz! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Muérdate, mi amor! ¡Mordida! ¡Muerda su pastel! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo, mi amor! Así. Dale aquí, vamos a... ¡Tú, mi amor! Gracias.